...full con todo lo que tiene, con todo lo que nos brinda el club, los dirigentes, todo. Contame un poquito, ¿cuánto hace que estás en camioneros? Yo estoy hace dos años, y la verdad que estoy muy cómodo, sinceramente nos tratan muy bien, de parte del profe, todo, nos dan lo mejor para que nosotros vayamos mejorando. Hacemos un raconto de lo que fue este grupo en el torneo del interior. Y bueno, la verdad que de a poco nos vamos adaptando, ¿sí? Este torneo va a ser muy importante para nosotros, para que nos vayamos adaptando, ¿sí? Este torneo va a ser muy... va a ser a full, digamos, por el tema de la competencia, como nosotros no tuvimos tanta competencia, no veníamos un juego, y ahora nos están dando a full la pretemporada, entonces va a ser una competencia muy dura. Nos está costando, por supuesto que nos va a costar, digamos, pero nosotros vamos a sacar lo mejor de nosotros, de cada uno, y vamos a ser lo mejor posible en el campeonato, no lo queremos desfraudar a nadie. Si tuvieras que dejarle un mensaje a los chiquitos que recién empiezan camioneros, ¿qué le dirías? Que la verdad que esto es como una familia, que acá te dan todo, y sinceramente es buenísimo venir acá, a camioneros, porque está como un club de primera, te brindan todo para que vos saques lo mejor. Así que dale para adelante, y a los más chicos les digo que sean felices, que jueguen al fútbol, y que amen lo que quieren. Eso es un buen mensaje para los chicos, el grupo 10 puntos, entonces. Sí, el grupo excelente, la verdad. ¿Los chicos nuevos? Muy unidos, muy unidos todos, y nosotros, si le damos lo mejor para que se vayan acostumbrando, con palabras, se habla mucho en el grupo, con los técnicos, con los dirigentes, todos nos tienen un buen apoyo, y sinceramente esto va muy para adelante, y esperemos que vayamos por un buen camino, y tengamos muchos éxitos. Se te concreta la ilusión, ¿no? Se me concreta la ilusión, esto lo veníamos esperando hace rato, no solamente por mí, sino por todo, es una buena manera para mostrarnos, para dar lo mejor de nosotros, y bueno, a seguir para adelante, y no bajar los brazos, que esto recién comienza. ¿El nombre? Jorge Fernández. Jorge Fernández. Jorge, a seguir adelante. Muchas gracias, y un saludo grande. Y a meterle para adelante, que hay mucho camino por recorrer. Muchas gracias. La seguridad de Néstor Luque, ¿cómo te va, Néstor? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿contento? Sí, bastante contento, entré al equipo y me tocó un viaje, y disfrutarlo con todo. ¿Cómo se hacen los entrenamientos? ¿Cómo ves los entrenamientos del profe Matías? Son bastante intensivos, y muy bueno, bastante intensivos, mucha velocidad, reacción, y bastante bueno. Y ustedes los arqueros tienen un complemento, ¿no? Con Marcelo. Sí. Tenemos un trabajo aparte, bastante fuerte, va a estar buscando bastante elasticidad, y reacción. Una linda expectativa, jugar el torneo del interior, ¿no? Sí, muy bueno. Ya no son chicos, ya no juegan entre los pibes. Exactamente. Acá la exigencia es otra. Sí. Pero no hay que perder las ganas, la manera de divertirse, la impronta, ¿no? Mucho entusiasmo. Bueno, Néstor, te seguimos, ¿eh? Así que a seguir adelante. Muchas gracias. Un saludo a mi viejo. Gracias. Gracias.